Víctor, es un gusto recibirlo. ¿Cómo está usted? Gracias, un placer. Realmente un placer. Bueno, el placer es nuestro y más el motivo que lo trae aquí. Tenemos que presentar la picada. Vamos a presentar la picada primero y luego... ¡Qué vinito! ¡Qué rico! ...que ha traído, buenísimo. La picada de Siquet, como siempre. Espectaculares picadas de Siquet que pueden disfrutar ustedes allí en el local o pedirla a domicilio. Si usted quiere, no sé, lo invitan a cenar, una picada con amigos, vienen con una práctica bolsita de regalo, una muy hermosa caja y puede pedir distintas picadas, la española, la italiana. A mí me gusta la tandilera, que es esta que tenemos acá, que tiene tres variedades de salames, tres variedades de quesos, jamón crudo. La verdad que está bárbara. Es la clásica picada. Pídala, pídala que quiera. Le sugiero la tandilera porque es la que nosotros tenemos acá. Presentación para regalo y puede pedir, también puede pedirla por teléfono llamando al 442-21-22. 442-21-22 en Siquet o si no, pasa directamente por la esquina tradicional de Rodríguez y Mitre. Rodríguez y Mitre, allí está Siquet. ¿Por qué ha traído, nosotros le contamos a la gente de la radio, que es la primera picada que sale a través del asiento 4? ¡Ay, estamos de estreno! Exactamente. Y el invitado siempre trae el vino. En este caso trajo un vino Emilia, Don Nieto Zenetiner. ¿Por algún motivo eligió este vino? Sí, realmente lo tomo muy seguido en la casa de un amigo que dice que conoce de vino. Entonces, supuestamente es buen vino. Es un rico vino, sí, sí. Un Valletal de Malbec y Bonarda. Yo también lo tomo. Es un lindo vino. No es falta de respeto, pero como estamos todos en la mesa, le a la dama primero. Ahí está, muy bien. Ahí está. Estamos sirviendo el vino, señora, señor. Tendríamos que, no creo que se llegue a escuchar el sonido en la radio. A ver si hacemos silencio. Se escuchó. Por mis auriculares lo escuché, así que permítame la copa para no... Yo ya lo aireé. Ya lo aireó. Ahí va, eh. Atención, Francisco. Teníamos que brindar. Ahí está. Si lo hace. Estamos sirviendo el vino en serio. Sí, sí. Para los que no nos ven y no se escuchan. Y lo tomamos en serio también. Tomamos en serio también. Tomamos todo en serio nosotros acá. Y el brindis también es en serio. ¿Por qué le gustaría brindar? Para que se recupere la industria realmente. Ya que vamos a hablar un poco del tema fierro también. Algo que se está perdiendo en Tandil. Brindemos por eso entonces, Víctor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a probar el vino. Si hay un pequeño bache que estamos probando el vino, se va a disculpar. Porque si no, no se cumplen los deseos. Claro, exactamente. Víctor, ¿nació usted aquí en Tandil? Nací bien en Tandil. Y más cerca de la Movediza, imposible, porque nací en el galpón ese que después fue panadería. Del ejército. Ahí al lado esto. El ejército lo expropió a la gente que vivía ahí. Así que nací en ese lugar. Por eso siempre fue mi deseo de hacer esa Movediza de bronce tamaño natural. Que estuvo cerca de lograrse. Después, bueno, no se hizo. Es cierto. Fue uno de los proyectos. Era un lindo proyecto. Para reponer. Que todo el mundo decía que era imposible. Yo lo quería hacer con la colaboración de Tandil, que donaran el bronce, aunque ese bronce no iba a ir a la Movediza, pero como para que participara. Simbólico. Y todo el mundo me decía que era imposible hacer una Movediza de ese tipo, aunque iba a ser de un espesor fino de 5 o 6 milímetros, pero en bronce muy pesada, que era imposible subirla. Pero lo que yo no conté nunca, que yo la pensaba fundir allá arriba. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo iba a ser eso, Víctor? Era muy fácil subir un horno, subir el bronce, hacer el molde de... ¿Y por qué lo alimentaba con electricidad? Con cualquier cosa, lo hubiéramos alimentado a gas, a gas, a gas, probablemente. Entonces la Movediza lo íbamos a fundir ahí. La base no, la base que iba a medir, creo que mide... Estudié mucho, trabajé mucho con este tema, uno de 10 metros de largo, más o menos, 8, no me acuerdo bien. Esa sí la hacíamos en la fábrica, porque con el formato y un poco de elevación, ya que esa sí la podíamos subir. Iba a ser oscilante, inclusive. Los picapedreros de aquel tiempo iban a perforar allá arriba para poner un eje importante. Inclusive iba, como para el turismo, la misma piedra con su movimiento iba a usar como prensa, si bien es cierto, iba a tener un equipo hidráulico adentro para dejar que se llevaran de recuerdo tal día estuvo en Tandil, estampaba la Movediza. ¡Sí va! ¡Sí va! Pero bueno, y realmente se podía fundir tranquilamente. Hicimos muchísimas pruebas como para soldar después los pedazos, que no se notara el tiempo. Inclusive, el bronce se puede trabajar, como lo estoy haciendo ahora, con unos ácidos, que lo aprendí ahora en este último tiempo, por eso sabía que era así, y el tiempo iba a ser una gran obra. Pero mejor ya no hablar de eso, porque hay otra obra, está bien, y ahí quedó. No es la de bronce. La industria metalúrgica, ¿cómo llega a su vida? ¿Esto es familiar o usted la funda? Otra historia. Yo era chico, era variador de caballo de carrera, de una familia muy pobre. Fui variador, pesaba mucho menos que ahora. Corrí inclusive, gané alguna carrera. Después tuve caballo de carrera, bueno, criándolo. Y por una razón muy especial, quedó un voz desocupado, y ahí empezó Tawilco, cuando yo tenía 18 años. Yo te diría que hoy, puedo estar equivocado, es la industria más antigua de Tandil. Más antigua de Tandil, que no se ha cambiado de dueño. Metalúrgica era más antigua, pero sin cambiar de dueño, creo que es la más antigua. No importa, ¿no? Y hoy en día que está cerrada Metalúrgica, bueno, lamentablemente, ¿no? ¿Y a qué se dedicaba esa...? Yo fui modelista, aprendí muy... Yo fui el único. El otro día, casualmente, a un amigo que dijo en un reportaje que todos habían salido de Metalúrgica, yo creo que fui el único, me parece, de los modelistas, que no pasé por Metalúrgica Tandil. Nunca quise entrar en Metalúrgica. Tuve la oportunidad en el año 62, preferí trabajar en Tandilfer, un año y pico, pero yo ya, en el voz de caballo de carrera, a los 18 años, ya estaba trabajando un poco por mi cuenta. Bueno, después surgió una sociedad, después terminamos ahí en la villa, donde está ahora Tawilco. Y, bueno, es una historia de tantos años, ¿no? De tantos años. ¿Y cómo sigue, Víctor? ¿Cómo sigue esta situación por la cual se están atravesando las Metalúrgicas? Bueno, Metalúrgica Tandil, el ícono... Ya la industria de Tandil tiene poco futuro. Nosotros hace, por primera vez en tantos años de trabajo, Tawilco no tiene trabajo. Hace tres meses que no tenemos trabajo. Es cierto que trabajamos, estoqueamos, pero inclusive estamos haciendo piezas que yo no sé si las llegaremos a vender. Pero, bueno, hay que pasar este momento. Desde que desfalleció mi hijo, lamentablemente, que era un motor, yo reduje bastante eso. Y hay una buena gente y, bueno, nos toca, no queremos ni suspender, ni despedir, ni nada. ¿Con cuántos trabajadores están ahora? No, muy poco. Increíble, llegamos a ser 107 en un momento, 106, hoy somos 4 o 5. Qué va. ¿Y qué piezas se están haciendo hoy por hoy, digamos, que se están estoqueando? Tapas de cilindro. No, no podemos exportar porque todavía no están dando los precios, a pesar de que el dólar subió. Los clientes así se pierden también. Ayer, casualmente, hicimos una oferta para México. Increíble lo que el precio que piden, no, es realmente, es difícil. No hay mercado interno, tenemos una competencia muy desleal de Brasil, de India, de China, ¿cómo? ¿La competencia desleal de quién es? Sí, porque están importando piezas a unos precios ridículos. ¿De China? Sí, de China, de India, de Brasil mismo, de Brasil mismo. Ajá. Así que es muy difícil el panorama, realmente muy difícil. ¿Aún con este dólar competitivo? ¿Cómo? ¿Aún con este dólar competitivo? No, no es competitivo, los costos internos se manejan muchos en dólar, estamos tan atrasados en... Brasil a veces resigna precio para el mercado externo porque tiene un gran consumo de mercado interno, no es muy distinto acá. A mí hubo clientes de Alemania que me decían, ¿por qué no baja los precios y vende en el mercado interno? Para cuando mandamos mil tapas a Alemania vendemos día acá, entonces lo tengo que vender a un precio de oro, por decir algo, no, no, es muy distinto el panorama. Bueno, es muy difícil la situación, es muy difícil. Ustedes, vos sabés bien que yo estuve muy cerca a un paso de comprar sin pago. Sí. Intervino, recuerdo, hasta el Papa Francisco, que justo lo visitó Macri y expresamente le comentó este tema. Estuvimos muy cerca, estuvimos muy cerca, por un lado, por razones personales, mejor que no se dio, pero hoy en día SINPAL estaría abierto por nuestro compromiso de pagar la fábrica con trabajo y un compromiso que había que asumir con Brasil. En SINPAL estarían trabajando no menos de 25 personas en este momento. Hoy en día no es nada, es otra fábrica más cerrada prácticamente. Víctor, vamos a seguir en el próximo bloque, pero podemos estar... Te comento acá, Macri, cuento esto nada más, Macri le prometió al Papa Francisco que se iba a contactar y nunca escuché nada, así que bueno. Nunca pasó nada respecto a SINPAL en ese caso, correcto. ¿Querés que dejemos alguna pregunta, Ceci, para el próximo bloque? Claro, sí, ¿desde cuándo arranca este mercado no competitivo? ¿Desde hace cuánto que se viene con esto que no...? No, de hace... Lo contesta después de la pausa. Y seguimos, seguimos nosotros aquí en la radio y en el canal de Leco. También a través de la web www.leco.com.ar Y seguimos compartiendo la picada con Víctor Mazzoni, fundador de Tahuilco, industria metalúrgica que hasta hoy sobrevive, nos decía, con muchas dificultades. Y Cecilia, le había dejado esta pregunta pendiente. Claro, preguntaba, bueno, todo lo que tiene que ver con tema de fundición, ¿desde cuándo no es competitivo? No, ya de hace muchos años, desde que Argentina dejó de ser fabricante de motores, hacíamos antes cosas increíbles, ya ahora se importa, se arma, no se fabrica prácticamente ningún auto acá, ya viene de muchos años, es una política totalmente errada y ahora con esta nueva política se agravó un poco más todavía. Pero bueno, y va a seguir años más, eso es lo lamentable. Esto de metalúrgica se veía venir ya de hace muchísimo tiempo, hay muchos responsables ahí, yo creo que en todos los niveles, de cómo se vivía la cosa ahí adentro, la conozco porque nosotros producimos, le mecanizamos una pieza a un cliente que funde las piezas metalúrgicas Tandil, y así que conozco bastante bien el tema y lamentablemente ese trabajo voy a intentar de que quede en Tandil, si no se pierde un trabajo que no es demasiado importante, pero bueno, somos los únicos que podemos mecanizar estas piezas por ese tamaño, pero al cerrar metalúrgica la fundición, bueno, vamos a tratar de que quede en otro lado y que no se pierda ese trabajo. Víctor, bueno, además de la industria, en la empresa, él de alguna manera, y corríjame por favor si me equivoco, pudo desarrollar también todo lo que, el alma de artista que tiene, ¿digo bien? No, creo que no, que mentís bastante, no sé, pensé que mentían los periodistas de Buenos Aires, no sé, le sacaste eso de gran artista, no es así realmente. Esto nació, vos lo sabés, yo conté acá la historia a pedido del hermano, del papa, que quería tener ese famoso San José, que se lo llevé precisamente un 19 de marzo, cuando cumplió dos años el papado, y bueno, todo el mundo, muchos conocen la historia, yo lo conté acá después, y este, pero lo que interesa ahora, cómo surgió este tema de los cuadros. Claro, son cuadros, vamos a tratar de describirlos, son cuadros de bronce. No, el tema es así, cuando estuve con el papa, ese día que quedó muy impactado con el San José que le llevé, aunque él sabía... Que era una estatua... Las dos estatuas grandes... Correcto. Este, y el San Francisco de Asís, él quedó un poco conmocionado por eso, porque no lo esperaba realmente. Yo había estado el viernes 18 de marzo con él en la plaza, y después me atendió un día muy especial para él, el único día que se cierra el Vaticano, que es el segundo, era el segundo año que cumplía su papado, el 19 de marzo, justo el día de San José, y estuve dos horas y media con él, más o menos. Este, me acompañó un hijo mío que está en Brasil. Él me regaló, me hizo tres regalos importantes, el más importante es este, ¿no? Que él mismo me la puso acá, yo nunca he dicho... Es una cadenita con una medalla. Que la usó, con San José, que la usó él durante muchos años. Yo recuerdo que le dije, yo tengo un trato muy así, casero con el papa. ¿De dónde tiene un trato tan casero? ¿Cómo? De hace 35 años, te puedo contar una historia, he cenado tantas veces con él. Cuando era director del Colegio Máximo San Miguel, a veces el hermano me llamaba para decir, me grito, tengo que ir a cenar con mi hermano esta noche. Era un poco pesada la cena esa, aunque era pesada, con poca comida, pero pesado. Me dice, no, no, se viene y me acompaña. A veces iba nada más a Buenos Aires para acompañarlo. ¿Vos conocías al hermano? En principio conocí al hermano, pero también conocí rápidamente al... Que era el director del Colegio Máximo de San Miguel. Él cuando se fue del Colegio Máximo San Miguel, se quiso llevar el San José. El nuevo director que vino le dijo, no, vos no te lo podés llevar porque esto pertenece a los jesuitas. Realmente San José, Patriarca San José, el santo de los jesuitas. Siempre lo quiso tener, nunca pudo lograr. Es un santo que talló un indio, un indígena, allá en la ruina de San Ignacio, hace 250 años, una cosa así. Cuando se hizo el monumento al fundidor, el hermano me dijo, hay que hacer esto en Tandil. Si pudieran hacer eso, hay que hacer esto. Y no era lo mismo. El fundidor era el que salía, salía. Claro, con cara de... Acá había que hacer la réplica exacta de esta obra de arte en madera, realmente que estaba muy estropeada. No lo logré en Tandil. Él no lo logró en Buenos Aires, en Hacenebuí. Me puse un día, le dije a mi señora, tengo que cumplir con el amigo, lo voy a hacer. Y lo hice. Ahora, esto es por un pedido especial del hermano. El hermano quería que... A ver, déjeme terminar la pregunta. O además usted tiene una... es muy religiosa, tiene una fe además. O no, lo hace porque... No tanto. Te digo que hemos discutido tanto con el Papa por la religión, que no sé cómo no me echó hasta ahora. Una noche en una cena le dijo al hermano, este que trajiste, este amigo, te es un católico a media, un ateo disfrazado, algo así, me dijo. Hemos discutido mucho con él. Precisamente nos llevamos tan bien. Tengo un trato muy directo con él, porque yo no lo considero Papa. Conmigo él dice que callejea un poco, si querés saber la verdadera expresión. La cuestión que había que hacer ese santo para cumplir con el amigo se hizo. Después, por cuenta mía, decidí hacer el San Francisco cuando él fue nombrado Papa. Tené en cuenta que el San José se hizo hace muchos años. Se llegaron a hacer 15 San José. Hay dos en Estados Unidos. Bueno, hay uno que yo doné acá al Hospital de Niños, que está muy lindo realmente. El otro día lo fui a ver, porque hacía de que lo instalé ahí hace dos años. Está perfecto. Tengo uno instalado en la bóveda de mi hijo. Está la intemperie, está bien también. Y bueno, después ahí en la catedral, en San Francisco hay tres solamente. Uno que tengo yo, uno que tiene él. Que también fue, yo recuerdo que cuando fui le dije, ojo que yo trabajé mucho con esto. No va a ser cosa que me lo remate, porque todo lo que le regalan lo remata. Me recuerda, recordás que conté que el mate que le llevó a Cristina, dice ya lo remate. No, lo colocó... ¿Remató el mate que le llevó a Cristina? Todo remate. Todos los regalos van a remate para obra. Esto lo colocó, para mí es un honor realmente, no lo esperaba, en la entrada principal de Santa Marta. Ya está uno, ahora lo voy a ver, cuando vaya está uno en cada lado, tengo fotos de la entrada principal. Hace poco yo le comenté algo que lo recordaba a él todos los días. Y es cierto, por un tema muy especial que yo tengo en casa, lo recuerdo todos los días. Y él me dice, yo también, primero porque tengo una foto suya en mi habitación, estamos los tres. Y segundo, porque paso todos los días delante de la estatua. La sacó dos santos y la colocó en un lugar de privilegio. Él me hizo tres regalos, ya dije que este es el más importante, pero me regaló, y yo lo mostré la otra vez, este medallón, que es muy importante. Que recuerdo que me dijo, este medallón de oro, que me dijo, esto es no un regalo oficial, esto está hecho para que yo, papa, lo regale a quien quiera. Me dice, hace dos años que soy papa y lo podés contar con los dedos de una mano, me dice. ¿Qué es un medallón de la Virgen con el Niño? Este medallón es el que yo, por cuenta mía, perdón, por cuenta mía lo hice cuadro, que es el que está en el Banco Nación. Correcto. Cuadro blanco, digamos, no el de bronce. Ese cuadro blanco, ¿cómo lo hizo usted? ¿Con qué material está hecho? Precisamente con el mismo que había pensado hacer la movidiza. Es un material que es mucho más duro que el yeso, pero es trabajable, es una mezcla de resina con otras cosas. Bueno, un material que permite trabajar. Lo hice, empecé cuando vine, estuve un año. Yo en este tema debo llevar arriba de 5 o 6 mil horas trabajado. Entre todos los santos. Trabajo, no puedo estar sin trabajar. Lo hago mucho en mi casa. ¿Y como que ya se especializó en los santos, ahora? No, fue una coincidencia. He hecho otras cosas importantes también, no solo santos. Locuras, generalmente. Esa casa rodante que tengo de dos pisos, que ahora le puse un ascensor, inclusive. No sabía eso. Eso no sabía. Sí, sí, ya no. Nos costaba subir al segundo piso por la escalera, ahora tiene ascensor también. Bueno, cosas. La cancha tenis, que pasé por una máquina de 17 mil ladrillos, de los cuales se estropearon un montón. Y los vecinos todavía me están insultando porque llegó todo el barrio rojo. Pero es otra cosa maravillosa porque tiene cero mantenimiento. No la han venido a ver hasta de otras partes del mundo para hacerla, pero cuando se dan cuenta del trabajo... Pero bueno, estamos desviando. Bueno, pero todo hace, todo hace la creación. Desarrollé este cuadro, no dije nada. Después, cuando yo compré la bóveda, que también la gente que me conoce sabe lo que yo luché para conseguir ese lugar, era imposible. La tiré abajo porque yo quería el lugar. Y ahí hay un vitró hermoso. Cuando abrí la bóveda me sorprendí. Así como me impactó esta imagen, me sorprendió ese vitró. Y una vez que terminé la bóveda, casualmente casi tuve problema ahí, un albañil casi... Lo protegí del primer día, de adentro y de afuera, pues yo dije, esto es una obra de arte. Estaba roto, lo arreglé. Y dije, lo tallo también. Al vitró. Y lo hice cuadros, esta, la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús. En diciembre, por ahí, para ser rápido, le mandé la foto al Papa. Pero para que las viera nada más. Se la muestra a la directora del museo y a otras personas más del museo y dijeron, queremos esos cuadros. ¿Del Vaticano? En el Vaticano. El Papa se la mostró a la directora del museo, que yo la conozco de vista, nada más, la vi cuando estuve, y a otra gente. Y dijeron, queremos esos cuadros. Yo le dije, no, estos cuadros es para la familia, quedan en Tandil, no, no. Lo que puedo hacer es hacer los de bronce, como hicimos los santos, los santos San Francisco. Le digo, pero por situación de la fábrica, él conoce todo, te digo que conoce todo lo que está pasando acá, al dedillo, en el país, en el Tandil. Aunque te parezca mentira. Y le digo, no es imposible, no estoy en condiciones. Me dice, ¿cuánto sale esto? Así pasa un precio, le pasé, porque esto cuesta mucho en bronce, hay que hacer las matrices de silicona, hay que hacer la cerámica. Hay que hacer un trabajo, he trabajado a la semana, y por eso surgió esto del Banco Nación. A la semana llegó el dinero al Banco Nación, por comercio exterior, de la compra de estos dos cuadros para el Vaticano. Me tuve que poner a trabajar, no pensé que iba a pasar. Por eso el Banco Nación conoce este tema, y por eso yo le agradezco. Es iniciativa, yo no quería exponerlo, es iniciativa del Banco Nación, del gerente, de Fernando, de otra gente importante del Banco, que dijeron, no, esto hay que exponerlo en Tandil. Yo no estaba muy convencido, y bueno, están ahí ahora. Permítame recordarle a la audiencia que durante... Bueno, hoy ya el Banco cierra, digamos, pero la semana que viene, toda la semana, va a estar expuesto ahí en el Banco Nación, entrando a la izquierda, ahí pueden observar todas estas obras, que no solamente son los cuadros que describió, sino también hay dos esculturas que son iguales, en material diferente, de... yo nunca había visto esta imagen religiosa, del San José dormido, y un ángel custodiándolo. ¿Qué historia tiene esta obra? Tremenda historia. Él tiene un San José, si uno entra en la página del Papa, y eso puede ver lo que yo digo, él tiene un San José dormido, ha sido San José yacente, parecido a ese, yo me copié un poco de la imagen, siempre le dije que era a mi sistema así, le digo, qué feo que... Eso le decía al Papa, yo le decía al Papa, qué feo, él le ponía papelitos abajo, abajo del San José, abajo de ese San José de bronce, de un tamaño así, un pisapapel, digamos, para pedirle deseo, a ese y al San José de Madera, que estaba en la iglesia ahí de San Miguel. En el Colegio Máximo. Y dice otra gente esto, porque es un santo, un santo muy importante, San José dormido, y yo un día le dije, le digo, yo le voy a hacer uno mejor, pero se lo dije hace tres años, cuatro, no sé, no, no era Papa todavía. Y bueno, cuando terminé la Virgen del Sagrado Corazón, que la terminé no hace mucho, el original, este, me puse a tallar este San José dormido, ninguno tiene el ángel al lado, yo leí todo un poco la historia, el ángel es muy importante para este santo, y es un regalo que le hice, que se lo voy a llevar para el cumpleaños, somos los dos sagitarianos, cumplimos años casi los mismos días, yo pienso estar por ahí esos días, y bueno, se lo llevo de regalo. ¿Él ya sabe que va a recibir esto? No, no sabe, él sabe de los cuadros solamente. Ay, mirá si nos ve a través de la web, ¿qué hacemos? Le mandé un correo, a veces me contesta a las 5 horas, a veces a las 3 de la mañana me está contestando. Bueno, por la diferencia horaria. Sí, por la diferencia horaria, sí, pero esta vez no, le mandé el viernes pasado con mi secretaria un correo explicándole que hay que arreglar, los cuadros pesan 115 kilos cada uno, es una barbaridad. Pero, en todo es bronce. En todo es bronce, claro, a pesar de que se trató de hacer... ¿Y cuánto miden más o menos? ¿Cómo? ¿Cuánto miden? Un metro diez por uno treinta. Ah, son cuadros importantes, para el museo tienen que ser de esa dimensión realmente. Está doce veces agrandado con una escala perfecta, con un sistema que yo tengo para agrandarlo así dentro de la décima, si se quiere, porque si bien es cierto después hay que darle los rasgos parecidos. ¿Cómo hace eso? Oh, bueno, es largo de explicar. Este santo así chiquitito, un trabajo enorme para cuadricularlo doce veces más grande y poder saber, claro, decir un ejemplo burdo de esta mano que está... Matriz, para hacer la matriz. Ah, todo a mano. Lo difícil, lo difícil, primero que las dimensiones tienen que ser correctas. Sí. Porque si yo hago tu cara y da un ejemplo, la narira pongo un centímetro más abajo, después no logro nunca más tu aspecto, ¿te das cuenta? Víctor, tenemos que hacer una pausa, pero le dejamos saludos de Sergio Gallego, que le ha llegado, de Sergio Gallegos, y también Daniel Bustamante, que dice lo siguiente. No, 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 me parece que es Callejo. Callejo, perdón, Sergio Callejo. Sí. Sergio Callejo. Dice, un saludo a Víctor. Amigo de mi hijo era. Mire usted. Tanto yo y mi familia, unos agradecidos de haber trabajado y aprendido junto a él tantos años, dice Daniel Bustamante. Grande, Daniel también. Bien, seguimos en la ciudad, estamos en la radio y en el canal del ECO, compartiendo la picada, Ceci. Muy bien, nuestro invitado, Víctor Mazzoni, contándonos, bueno, su experiencia, no solo como trabajador de lo que tiene que ver con la metalúrgica, sino además esta faceta artística muy, muy interesante que lo ha llevado a ser amigo del Papa. Ahí está. A través de su hermano, ¿no?, que tiene un gran recuerdo, Bergoglio, sin duda, del hermano, siempre lo ha manifestado. Increíble amigo, increíble amigo. Pero con él tengo una muy buena amistad también, una buena relación. Que se afianzó inclusive después, a partir del día que falleció el hermano, que estuvimos toda una noche charlando juntos, fue realmente muy interesante. Hay que conocerlo. Recibo críticas permanentes por ser amigo del Papa, por decirlo de alguna manera. Quien me conoce me dice... Estamos en el... Sí, sí, todo lo que diga está al aire, lo están escuchando todos. Diga con tranquilidad. Quien me conoce mucho, me dice, eh, viste lo que dijo el Papa, que esto, que el otro, nunca una cosa buena. Pero a mí no... Le digo, no se gasten conmigo. Yo, para mí, no lo considero Papa, es Papa, ¿no? Lo considero el amigo, y si comete 50.000 errores como Papa, será problema de él, que recibe a uno, viste, que recibe a otro, todas las críticas generalmente, y ninguna favor. Hace poco mandó una nota a todos los argentinos, pues se dio cuenta de lo que se sabe, lo que le están diciendo, y pensé que esto iba a calmar las cosas. O sea, no, no calmó. Víctor, cuando... Pidiéndole perdón a los argentinos por los errores que comete, porque es un ser humano. Dice, si cometo errores de proceder, que esto, que lo otro, comprenda en él. No, no, no hay calma. ¿Y eso lo habla usted con él? ¿Le dice, y esto no tendría que haber? Se lo dije a él. Le digo, a usted lo leñan, pero está ya lejos, no recibe. A mí, a mí no, en persona me lo dicen. Y yo le digo que no se gasten más, porque no importa. Es otra cosa el Papa para mí. No lo sé, es que yo estoy con él y hay gente... El hijo mío de Brasil, cuando lo conoció, lo presentó, yo vi que se puso... Yo no, para mí es el mismo siempre. Y es el mismo siempre. Es una persona extraordinaria, hay que conocer. El hermano siempre me decía, y esto es cierto, que lástima que mi hermano se dedicó a la religión por decir algo, sino qué presidente hubieran tenido los argentinos. Yo no tengo la más mínima duda de que hubiera sido presidente de los argentinos. Bueno, un poco de política mete ahí como... Si hubiera sido bueno o malo, no lo sé, pero no tengo ninguna duda. Y por eso se mete tanto, no se queda quieto. Hay mucha gente, no solo acá, en Italia también, no les gusta el pontificado. Ya ha metido la mano donde... ha incursionado en cosas donde nadie tocaba nunca, ¿no? Víctor, ¿cuándo y cómo van estas obras para el Vaticano? Estoy tratando de que vayan en el mismo avión conmigo. Voy a ver si lo logro. Le mandé un mail al sobrino del Papa que tiene algún contacto con Aerolínea para ver de organizar un poco la cosa. Porque esto tiene que ir por aduana, sin duda. Tiene que ir por algún despachante de aduana. Hay que hacer todo un trámite de obras de arte. Esto es un trámite un poco engordoso que quiero simplificarlo. Le mandé a decir que quiero estar en la primera semana de diciembre con él, a partir de la primera semana. No me contestó en esta semana. Hoy o ahora voy a repetir en un rato el correo. No sé si no lo leyó o no. Pero dependo de él. Él por ahí me dice, no, en diciembre no, venga en enero, venga sin... No sé, dependo de él. En principio quiero estar, para no estar tan encima de la fiesta, en los primeros días de diciembre por la fecha del cumpleaños de él y por otros motivos. Pero puede que no sea así. Aprovechen para ver esta muestra en el Banco Nación. Víctor, toda la semana que viene la podrán ver, estos cuadros que van a estar... En el horario de bancos, sí. ...en el Museo Vaticano. Pero antes lo podemos ver aquí en el Banco Nación. A partir de ahí se embalan rápidamente porque si hay que mandarlo por barco realmente lleva tiempo. Van a pesar, ya lo tengo hecho el embalaje, un embalaje dividido en dos, inclusive porque me va a costar moverlo en el Vaticano. Tengo que arreglar muy bien que esté acerca... La logística. La logística, exactamente. Claro, no es fácil, no es fácil además con piezas. Primero delicadas y después con tanto peso. Sí, sí, realmente son pesadas. Intenté por todos los medios hacerlo más liviano, pero imposible. Son muy grandes los cuadros. Son grandes los cuadros. Sin hacer nada. Claro que están con la lanza ahí todo el día al cueste. Víctor, le agradecemos mucho su presencia acá. La verdad que ha sido un placer que nos haya presentado este material. Gracias Luis Veloz también que nos dio una mano muy grande. Gracias Luis Veloz. Sí, hoy no querían dejar de sacar la foto. Por suerte, por trámites míos, estaba en el banco y se solucionó el problema. La semana que viene creo que ustedes lo van a televisar también. Buenísimo. Víctor, gracias. No, al contrario, al contrario, un placer. Víctor. Por tres años más no me invité. Pero dentro de tres años de vuelta. No lo sé. Y alguna otra cosa le va a pedir. Veremos qué santo, qué santo le toca ahora. Alguna otra cosa le va a pedir. ¿Cuál le gustaría hacer que todavía no hizo? No. A ver, rapidito. No, quiero salir de... No, no, en realidad... Quiere dejar de ser santo. No quiere ser más santo. No, en realidad sí es cierto, no quiero ser más santo ni más nada en lo posible. Pero tengo un proyecto que lo estoy pensando para hacer algo para que quede en Tandil. Que es un mundo hueco, nada que ver con la parte religiosa. Va a llevar muchas horas, mucho tiempo, va a ser muy grande y no lo sé. ¿Pero qué? No lo sé. Es que es un artista. No, eso no sé, lo dijiste varias veces. Yo lo dije y lo sigo diciendo. No, mentís bastante. Bueno, por algo le piden... Sí, parezco un periodista. Parezco un periodista de Buenos Aires. Por algo se lo pide quien se lo pide. A poco generalice porque todos no mienten. Sí, bueno, un placer. Víctor, gracias. Víctor Mazzoni, charlando con nosotros. Antes de que estas obras viajen al Vaticano, las presenta en Tandil, en el Banco Nación y tuvimos la posibilidad nosotros de charlar con él, contándonos cómo se gestó esta historia y cómo sigue ahora. Bueno, y después vamos a estar molestándolo a la vuelta para que nos cuente cómo le fue. Bueno, vamos a estar molestando.